Hace días dormí en alguna cantina La mitad de mi alma hace quince de tu vida No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero hay una olvida cuando no ves la salida Hoy te intento contar, todo va bien aunque no te pondré Aunque ahora estás tan dura, el amor y el esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, ahora hay burlas de esta vera Y las paredes tranquilas, tú no te haces todo de verdad Suelto y habitación, un hotel de carreteras Y unas gotas de chumbo, te guardo en esta maldición Ruedo por el bochón, de mi cama ya desierta Es la mejor solución, para el lujo de cabeza Hoy te intento contar, todo va bien aunque no te pondré Aunque ahora estás tan dura, el único esfuerzo no valga la pena Y los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y las paredes tranquilas, tú no te mandas, todo regresa Le intento contar, todo va bien aunque no te pondré Aunque a estas alturas, tu полезo اليos esfuerzo no valga la pena Hoy recuerdo, recuerdo, si hay tu mente en general Y preparé enseguida, las nubes se van, pero el sol no regresa Y preparé enseguida, las nubes se van, pero el sol no regresa